Buenas noches, doctor. Sí se observa y actualmente está en la diapositiva número dos. Está cambiando. No, doctor. Sigue en la diapositiva número dos. No estoy cambiando. Estoy cambiando en mi computadora, pero ¿no cambié para ustedes? No, doctor. No puedo. Creo que hay retraso, doctor, porque ahora se ha cambiado a la diapositiva. Menciona su boccipito frontal. Claro, pero ahora lo estoy poniendo en presentación. ¿Está en presentación o sigue con la imagen del PowerPoint? Con la imagen del PowerPoint, doctor. Entonces no está en presentación con los para ustedes, ¿no? No, doctor. ¿Cómo hago? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Sí. bueno, ahí cuarto empezamos voy a ver, si no voy a presentar de la forma que están viendo ustedes ahorita en este momento ya no la puedo hacer la presentación en forma de presentación lo pongo en mi computadora pero para ustedes sale no cambia la diapositiva entonces lo voy a hacer ahí donde están viendo ustedes voy a ir cambiando poco a poco con mi cursor ¿está bien? está bien doctor bueno, vamos a empezar con lo que es móvil fetal concepto de móvil fetal bueno, es el conjunto morfológico dinámico mediante el cual se considera el feto como un cilindro u ovoide integrado por tres segmentos ¿cuáles son esos tres segmentos que les estoy hablando? son la cabeza, el hombro y las nalgas ya, estos tres segmentos son capaces de por sí solos de originar un mecanismo de parto por lo que también se les denomina segmento de distocia o sea, ¿qué quiere decir al momento de decir segmento de distocia? que pueden provocar algo que no vaya a un trabajo de parto que puede no no acomodarse a nivel del segmento superior para poder encajar a la pelvis y pues bueno termina en otro tipo de de tratamiento como la cesárea ya entonces esos tres segmentos pueden por sí solos originar un mecanismo de parto por lo que también se les denomina segmento de distocia pueden distociar el trabajo de parto si es que no se acomoda si es que no hay el cabalgamiento de los dos parietales el acinclitismo anterior o el acinclitismo posterior ¿no? a eso llamamos lo que es el móvil fetal ahora dentro del móvil fetal tenemos que en la mayoría de los casos de todos los partos que se atiende es en presentación cefálica ya entonces la cabecita del producto vamos a hablar sobre antropometría fetal y aquí tenemos un corte lateral y un corte visto por encima ¿no? por encima la cabecita del producto bueno aquí tenemos bastantes diámetros vamos a ir por uno por uno esto ustedes tienen que conocer cuánto mide para que vayamos viendo a nivel de la pelvis a qué ángulos se van a ir presentando estos estos ángulos de la cabeza igual tenemos el occipito el suboccipito frontal que es desde el occipucio de esta de esta la parte más externa del occipucio hasta la parte más saliente de la frente ya este mide 10.5 centímetros tenemos el suboccipito brecmático suboccipito brecmático que sería este de acá perdón es este suboccipito brecmático este es el occipucio y este es el bregma entonces esta distancia es de 9.5 desde el occipucio hasta la fontanela mayor o bregma o bregmática ¿no? que mide entre 9.5 centímetros el occipito frontal ya es desde la raíz de la nariz al punto más saliente o más distante del occipital y mide 12 centímetros hablamos del suboccipito mentoniano ya es este de acá el más grande el más largo que es desde el occipucio al mentón el punto de la suboccipital que mide 13.5 centímetros este es el ángulo del de la antropometría de la cabeza más grande que es de 13.5 centímetros tenemos el submento brecmático del bregma hacia el mentón que mide 9.5 igual que el suboccipito brecmático ya entonces estos son diámetros laterales de la cabeza anterior o posterior y detrás de la cabeza y ya los diámetros transversales de la cabeza son el número de dos que es el biparietal el biparietal que mide 9.5 centímetros y el bitemporal une la mayor distancia entre las ramas de la sutura coronaria que mide 8 centímetros entonces estamos hablando de cuántos diámetros a nivel estamos hablando de 1 2 3 4 5 diámetros de la parte lateral y 2 diámetros que son los transversales que es el biparietal y el bitemporal ya ahora nos vamos bajando a lo que es las partes fetales del tronco tenemos el biacromial que va de acromion al acromion del lado opuesto y mide 12 centímetros el acromion es a nivel del homóplato ¿verdad? se acuerdan de anatomía el homóplato es el acromion entonces mide de acromion a acromion del lado contralateral y mide 12 centímetros tenemos el bitrocanterio que va de trocanter mayor a trocanter mayor en el fémur ya es el transverso mayor de las caderas que mide de 9.5 centímetros ya entonces estos diámetros que les acabo de presentar son los diámetros de la antropometría fetal ya el más importante o los más importantes para que pueda llegar a un trabajo de parto son los diámetros que estamos viéndolo acá que son los laterales y los y los transversales ya estos diámetros pueden reducir su tamaño mediante el asinclitismo anterior o el asinclitismo posterior dependiendo a cómo se va a ir a la cómo va a la presentación durante el trabajo de parto en el estrecho superior que es la ley de Pajot la ley de Pajot nos dice que cuando un contenido que es el feto el contenido es el feto se encuentra dentro de un continente que es el útero que presenta paredes lisas y deslizables y que goza de situaciones de actividad y reposo las formas y dimensiones del contenido se adoptarán constantemente a las formas y dimensiones del continente ya esa es la ley de Pajot que generalmente en los a la semana 34 33 34 semanas el feto todavía se encuentra en presentación podálica y ya y cuando llegamos a las 33 34 semanas el feto da un volteo fisiológico ya o sea se adecua porque tiene presenta paredes lisas deslizables y que gozan de situaciones de actividad y reposo las formas y dimensiones del contenido se adaptarán constantemente a las formas y dimensiones del continente la cabeza tiene mayor peso entonces por el peso que tiene la cabeza da el volteo fisiológico y pues bueno llega a que la presentación sea cefálica al momento del trabajo de parto al momento del parto ya entonces estamos hablando de la ley de Pajot generalmente entre la 33 y 34 semanas de gestación bueno la ley de Pajot como estaba diciendo es generalmente esto es donde produce el volteo fisiológico la cabeza tiene un mayor volumen mayor peso en el feto entonces se adecua el útero se va a adecuar para que la cabecita pues haga su volteo y llegue como una presentación cefálica para un parto normal bueno vamos a hablar sobre las características fetales que determinarán el pronóstico del parto o sea si no tenemos si no sabemos estas cinco características bueno no vamos a poder dar un buen pronóstico del parto uno es la actitud fetal dos es la situación fetal tres la presentación fetal la posición y la variedad de posición estas cinco características tienen que tenerlos ustedes muy presentes en cuanto a a su concepto para poder dar un buen pronóstico en trabajo de parto acá tenemos una gráfica donde nos habla de situación esta fecha nos habla de actitud es la flexión que va a existir del mentón hacia el tórax y la flexión que va a existir de las extremidades inferiores y las extremidades superiores esta línea roja nos habla de presentación a nivel del estrecho superior y esta otra línea que está acá estoy marcando con el cursor nos habla de posición situación fetal actitud fetal presentación fetal y la posición vamos a ir uno por uno vamos a ir dando su concepto para que ustedes los tengan en su vocabulario y puedan en el momento del examen definir de la forma que defina la actitud fetal es la relación que existe o que guardan los distintos segmentos fetales entre sí de flexión ya ya entonces actitud fetal es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí y cómo van a guardar esa relación va a ser mediante la flexión mediante la flexión del mentón hacia el tronco mediante la flexión de los miembros superiores y los miembros inferiores que van a llegar en lo que es la actitud fetal ya tenemos esta es la actitud fetal normal estamos hablando de una flexión de la cabecita hacia el dorso hacia el dorso la flexión de los miembros inferiores y la flexión de los miembros superiores entonces a esto se llama oboide fetal y ya hablamos de un polo cefálico y un polo pendiano podálico o con algas después hablamos sobre lo que es la situación fetal la situación fetal es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitud del útero podemos tener una situación longitudinal oblicua o transversa dentro de la longitudinal tenemos dos que son podálica o cefálica ya entonces que situación fetal es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal del útero bueno entonces en situación longitudinal tenemos lo que es la longitud de la cefálica y la longitud de la pélvica o podálica en la situación transversa tenemos lo que es bueno podemos tener dos tipos de transversa igual de dorso superior o dorso inferior ya esto es la situación transversa que es la relación que existe entre el eje del útero con el eje del producto y la situación oblicua de igual forma puede ser una oblicua no hablaremos de podálica ni cefálica no solamente hablamos de una situación oblicua nada más ya eso es en cuanto a lo que es situación fetal hablamos de presentación fetal ¿qué es la presentación fetal? es la de la acción que existe primero la parte del oboide fetal que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto ¿qué es la presentación fetal? es la relación que existe con uno de los extremos del oboide fetal ya puede ser podálica o puede ser cefálica que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto eso es lo que es presentación fetal ¿y cuál tenemos en presentación fetal? tenemos dos tipos de presentación una presentación cefálica esto es uno de los extremos del oboide fetal puede ser cefálica o puede ser cepodálica ¿ya? es la relación que existe entre uno de los extremos del oboide fetal en relación con el estrecho superior y que puede desencadenar trabajo de parto las únicas presentaciones que pueden desencadenar un trabajo de parto es la cefálica y la podálica ¿no? en mayor proporción la cefálica y en menor proporción la podálica ocurre tenemos partos con presentación pelviana pero son un poco complicadas puede haber fracturas puede haber hipoxia en el producto al momento del desprendimiento de la cabeza al final de la expulsión del feto entonces preferiblemente no podríamos atender un trabajo de parto pero ocurre esto lo vamos a tener más que todo en los primeros niveles en las provincias en los centros de salud de las provincias porque generalmente las personas en esa área no hacen controles prenatales no se hacen ecografías a veces llegan al final del parto y pues nos presentamos se nos presenta con un parto podálico y al final no sabemos qué hacer y pues bueno tenemos que atenderla pero ya con esa indicándoles que puede haber algún trauma fractura del hombro de la clavícula o sea bastante trauma en el producto pero que pues bueno nace hay muchos partos podálicos con algunas maniobras podemos tener un parto al final tranquilo pero ya no podríamos estimar qué es lo que pasa después al haber traumas al haber hipoxia fetal pues bueno ese producto a la larga puede tener algunos algunos problemas para el aprendizaje y demás cosas ya entonces no podríamos tener si estamos en un segundo o tercer nivel no podríamos tener partos podálicos ya tenemos exámenes complementares como el ultrasonógrafo que nos dicen que está podálico entonces se les tiene que hablar y decirles que tiene que ir a una cesárea para evitar un trauma en el feto y además evitar un trauma en la madre ya porque igual de igual forma la madre sufre en el momento de un parto podálico bueno la frecuencia que él estaba hablando hace un momento la presentación cefálica es un 97% por eso de la ley de Pajot el contenido se adecua al continente entonces la cabecita da la vuelta el volteo fisiológico y pues bueno tenemos una presentación cefálica en el 97% de las veces y una pélvica en un 3% entonces vamos a tener pélvicas pero que podemos tal vez a un principio o al final del embarazo indicarles que tiene que ir aparte en la presentación cefálica hablamos de cuatro modalidades de presentación cefálica ya podemos hablar de lo que es la presentación cefálica de vértice que esto es lo normal esto es lo que nace un feto con normalidad de vértice una presentación de bregma una presentación de frente y una presentación de cara ya el punto guía o punto el punto guía en una presentación cefálica es la fontanela posterior tocamos en la fontanela labda y el punto de diagnóstico es el occipital en la bregma el punto guía es el ángulo anterior del bregma aquí justo en este nivel en la unión del frontal con los dos parietales es el bregma palpamos al momento del tacto vaginal y bueno el punto de diagnóstico es el bregma en una de frente el punto guía es la nariz con los orificios de la nariz las fuerzas nasales y el punto de diagnóstico es la frente y en la cara igual es la nariz y el punto de diagnóstico es el mentón palpamos el mentón entonces decimos que esta es una presentación de cara tanto en la cara en la presentación modalidad vértice y modalidad cara podemos llegar a un parto ¿no? un parto normal mientras que estas dos presentaciones bueno no van a encajar al estrecho superior no encajan al estrecho superior entonces no van a llegar a un parto normal ya entonces tenemos dos modalidades en la presentación cefálica es la de vértice y la de cara porque se acomodan al estrecho superior y pues bueno descienden claro que en la presentación de cara tenemos también traumas entonces para evitar eso hacemos el tacto vemos nuestro punto guía y nuestro punto de diagnóstico y diagnosticamos ¿no? y hablamos con la mamá para pues para para de emergencia la mala una cesárea pero como les digo pueden hacer pero con algunos traumas en esta presentación modalidad cefálica o perdón de vértice es el parto es normal el parto va a ir adecuado sin ningún problema ¿ya? en cuanto a la presentación pélvica hablamos de tres una completa una incompleta y una de nalgas en la presión de transversa en las situaciones transversas el hombro del feto suele encontrarse por arriba del plano de entrada a la pélvica con la cabeza en una fosa ilíaca y la pélvica en la otra en tal presentación de hombros el lado de la madre en el que yace el acromion determina la designación acromial derecha o izquierda bueno no vamos a llegar en los segundos que son los niveles no vamos a llegar a ver a tener que ver esto con un parque además que como les he dicho al principio la presentación son es la relación que existe con uno de los extremos de los bubos y del fetal y que son capaces de desencadenar un trabajo de parque mientras que en una transversa no va no va a desencadenar el trabajo de parque y se va a trancar y no va a desencadenar lo que son las contracciones ni la dilatación ni nada de eso tal vez la dilatación pero no las contracciones adecuadas para que nazca ese debe entonces esto es esto es una presentación ya dependiendo cuál se asoma al estrecho superior transversa y qué es la posición fetal ya hemos hablado de situación presentación ahora hablamos de posición fetal bueno está relacionada a la ubicación del dorso fetal para entender este concepto tenemos que tener bien claro lo que es el punto de diagnóstico y el punto guía en este caso en lo que es cefálica los puntos guías y los puntos de diagnóstico pero qué es posición la posición es la dilatación que existe el dorso fetal con uno de los extremos o de uno de los extremos tanto derecho o izquierdo de la pelvis materna ya ahí hablamos de dorso derecho o dorso izquierdo ya siempre está relacionada con la ubicación del dorso fetal el punto de reparo para el diagnóstico es un elemento fetal individualizado permite conocer el diagnóstico de modalidad de presentación cefálica de berg sebrema frente o cara lo que les acabo de decir en esta diapositiva ya y en la pélvica tenemos la pelviana completa o la pélvica incompleta el punto guía o punto de referencia o punto toconómico el elemento de la presentación elegido convencionalmente a fin de establecer dada su ubicación en la pelvis el diagnóstico de posición y variedad de posición se relaciona siempre con el dorso fetal y el lado derecho o izquierdo de la pelvis materna entonces ¿qué es variedad de posición? para una orientación todavía más precisa porque con la posición solamente vemos dorso derecho dorso izquierdo mientras que en lo que es variedad de posición tenemos una mejor precisión se considera la relación entre una porción dada de la presentación y la parte anterior transversa o posterior de la pelvis materna entonces ¿cómo podemos definir variedad de posición? la relación que existe entre el punto toconómico o punto de diagnóstico con uno de los extremos con uno de los extremos de los ángulos de la pelvis materna es la definición de variedad de posición ya tenemos vamos a hablar ahorita de los diarios anteriores anteroposteriores transversos oblicuos de la pelvis entonces vamos a hablar de variedad de posición es la relación que existe entre el punto toconómico con uno de los extremos de los diámetros de la pelvis materna ese es el concepto de variedad de posición y ¿cómo lo vamos a saber? mediante el tacto vaginal ya la única forma de saber la variedad de posición es el tacto vaginal mientras que la presentación la situación la posición la vemos con las maniobras de Leopold bueno variedad de posición tenemos que tener en cuenta el punto de diagnóstico y el punto guía diagnóstico un elemento fetal que forma parte de cada modalidad de presentación y el punto guía un elemento de la presentación elegido convencionalmente que sirve para establecer la posición y la variedad de posición ese es el punto guía es el punto toconómico bueno aquí hablamos en lo que son la presentación de vértices aquí tenemos unas letras que van que nos van a a deducir en qué variedad de posición estamos viendo o está viniendo el producto en su presentación hablamos de occipito ilíaca izquierda anterior esa es la variedad de posición más común y que llega a un parto normal entonces ¿cómo hablamos de occipito ilíaca izquierda anterior? mediante el tacto vaginal introducimos los dedos por la por la vagina y palpamos el occipucio donde está mi cursor ese es el occipucio entonces hablamos de occipito la O es occipito ilíaca izquierda porque está en la pelvis izquierda esta es la de pelvis izquierda y esta es la pelvis derecha y hablamos de anterior porque la el occipucio está mirando hacia adelante occipito por el punto toconómico ilíaca porque es el ilíaco el ilíaco izquierdo en este caso y anterior porque el punto toconómico está dirigido hacia la parte anterior aquí hablamos de occipito ilíaca derecha posterior bueno el punto toconómico está aquí el occipucio es occipito ilíaca porque porque está en la pelvis derecha ilíaca derecha y posterior porque el punto toconómico está mirando hacia atrás entonces todos estos 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 estas siglas la vamos a poder diagnosticar mediante el tacto vaginal o sea es muy importante hacer tactos vaginales ya sea en el quinto año en el internado para que ustedes puedan practicar los dedos y decir que esto es el occipucio y demás entonces tenemos el otro que es el occipito ilíaco izquierda posterior igual occipito el occipucio ilíaca ilíaca izquierda porque estamos en el ilíaco izquierdo en el hueso ilíaco izquierdo y posterior porque el punto toconómico está dirigido hacia atrás esto es la occipito ilíaca izquierda transversa ya ¿por qué transversa? porque aquí tenemos igual diámetros transversos aquí tenemos oblicos anteriores y posteriores entonces occipito ilíaca izquierda está en el hueso ilíaco izquierdo pero está en la parte transversa ya entonces toditas estas siglas que están acá la van a poder diagnosticar mediante el tacto vaginal ya lo que van a ver en mayor proporción es el occipito ilíaco izquierda anterior ese es el más común y el que desencadenan un parto eutóxico en la parte pélvica que llega a un trabajo de parto igual porque es un segmento que es capaz de desencadenar un trabajo de parto la presentación el punto tocónico es el sacro por eso aquí dice ese sacro ilíaca izquierda posterior tocamos la colita tocamos el sacro del producto decimos que está dirigido al hueso ilíaco izquierdo y está en dirección hacia la parte posterior aquí está sacro ilíaca derecha posterior sacro ilíaca derecha transversa ya entonces igual se palpa a nivel del tacto vaginal el sacro y vemos donde está dirigido y podemos dar estas siglas en una presentación pelviana el sacro ilíaco izquierda posterior es el que desencadena un trabajo de parto no les hablo de eutóxico porque ya al momento de ser un parto pelviano ya hablaríamos de un parto distóxico ya pero que desencadena y puede llegar a un parto al final del trabajo de parto entonces estamos hablando de variedad de posición solamente en lo que son las presentaciones tanto de vértice como las presentaciones pélvicas maniobras de leopold bueno se puede hacer exploración abdominal sistemática mediante las cuatro maniobras descritas por leopold y spordling en 1894 ya la madre debe estar en decúbito supino y cómodamente ubicada con el abdomen descubierto y la primera maniobra permite identificar que ocupa el fondo uterino con las manos como se ve en la figura ambas manos se palpa el fondo uterino y bueno pues podemos ver si la presentación pélvica da la sensación de una masa grande y nodular y blanda si es pélvico si está la colita arriba da la sensación de una masa grande y nodular en tanto que la cabeza se percibe dura y redondeada y es más móvil y susceptible al peloteo ya si ustedes palpan arriba algo blandito nodular grande bueno hablaríamos de que el fondo uterino está ocupado por el polo pseudodálico pero si palpamos la cabeza que se percibe dura redondeada es más móvil y es susceptible al peloteo estaríamos hablando que en el fondo uterino se encuentra el polo cefálico entonces la primera maniobra se hace de esa forma la segunda maniobra después de determinar la situación fetal se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida por un lado percibiremos una resistencia dura el dorso y en otro numerosas partes pequeñas irregulares y móviles las extremidades fetales la segunda maniobra nos da el diagnóstico de posición fetal hemos dicho que el dorso pues el dorso derecho o dorso izquierdo si palpamos las partes laterales del abdomen de la gestante si un lado palpamos lo que dice acá una resistencia dura vamos a decir que es el dorso y además que escuchamos el latido fetal a ese lado bueno hablamos de dorso en este caso dorso izquierdo si el otro vemos numerosas partes pequeñas irregulares y móviles serían las extremidades tanto superior que inferior y estaríamos hablando que la parte ventral está en el lado derecho la maniobra uno nos diagnostica la presentación pese a que estamos palpando el fondo uterino si palpamos la colita a este nivel entonces sabemos que la presentación es cefálica la segunda maniobra diagnostica la posición fetal dos o derecho dos o izquierdo la tercera maniobra bueno solamente ya es con una mano utilizando el pulgar y los demás dedos de una mano se sujeta la porción inferior del abdomen materno apenas por arriba de la cifra del pubis si la presentación no está encajada se sentirá una masa móvil por lo general correspondiente a la cabeza si la presentación está profundamente encajada los hallazgos de esta maniobra simplemente indican que el polo tal inferior está dentro de la pelvis los detalles se definen entonces por la última maniobra ya entonces estaríamos hablando solamente en la palpación con la mano diestra con la mano derecha a nivel del segmento inferior por encima de la cifris del pubis y palpamos la presentación si es durita y pelotea estamos hablando de la cabecita si es blanda y es más grande y nodular hablamos que está en la parte podálica en el segmento inferior entonces primera maniobra diagnostica la presentación segunda maniobra diagnostica la posición y la tercera maniobra diagnostica nuevamente la presentación la cuarta maniobra ya nos diagnostica el encaje el médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano ejercen presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis material le damos la espalda a la mamá a la gestante le damos la espalda y con las dos manos nos vamos al segmento inferior y palpamos ya en muchos casos cuando la cabeza ha descendido o ha encajado en la pelvis se puede diferenciar fácilmente el hombro anterior mediante la tercera maniobra ya entonces en la cuarta maniobra nos 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 diagnostica el grado de encajamiento de la presentación en sí la segunda maniobra nos va a diagnosticar la posición y la situación fetal ya eso acuérdense porque va a entrar en el examen del parcial primera maniobra presentación segunda maniobra estamos hablando de posición y situación la tercera maniobra es igual la presentación y la cuarta maniobra el grado de encaje de la presentación bueno aquí hablamos lo mismo estamos hablando de la estática fetal a todos estos conceptos que hemos hablado de actitud presentación posición y situación se denomina estática fetal ya ya hemos dicho que es la actitud es la relación que existe entre las partes fetales en flexión que hemos dicho que es la situación es la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto podemos tener longitudinal una transversa y una oblicua en longitudinal tenemos una cefálica y una polar que es la presentación la relación que existe de uno de los extremos del oboide fetal puede ser cefálico o puede ser podálico que está en relación con el estrecho superior y que pueda desencadenar un trabajo de parto ya ese es el concepto de presentación tenemos cefálica y podálica en cefálica en occipucio frente, cara y brejma y en el podálico estamos con la incompleta completa y la franca de nágras y que es la posición es la relación que existe el dorso fetal con una de las hemipelvis derecha o izquierda de la madre tenemos orientación de la presentación respecto a la pelvis materna podemos tener anterior posterior izquierda y derecha ya a todo esto que acabamos de mencionar se le denomina estática fetal ahora pasaremos a lo que es la pelvis materna hemos hablado ya más de lo que era el móvil fetal ahora nos vamos a la pelvis materna bueno la anatomía de la pelvis cavidad limitada por huesos ilíacos a los lados y adelante el sacro que es este hueso sacro y coxis que es la puntita del sacro que está hacia atrás situada en la parte inferior del tronco forma de tronco truncado esa es en la parte ósea de la pelvis materna formada por los ilíacos ambos ilíacos derecho e izquierdo el sacro el coxis aquí se junta a la parte anterior la cifis del pubis el estrecho superior y el estrecho inferior bueno la pelvis materna puede ser dividida en dos porciones una superior y otra inferior al trazar una línea oblicua y curviada denominada línea iliopectinia la parte superior de esta línea se denomina pelvis mayor o pelvis falsa y la porción inferior a la línea iliopectinia se la conoce como pelvis menor o pelvis verdadera ya sería bueno tener un hueso tenemos en la cátedra una pelvis entonces tenemos que denominar o tenemos que ubicar la línea iliopectinia por encima de esa llamamos el estrecho superior o pelvis mayor o pelvis falsa y por debajo de la línea iliopectinia estamos hablando del estrecho inferior o pelvis menor o pelvis verdadera la pelvis materna la pelvis mayor o pelvis falsa que está por encima de la línea iliopectinia es continuación directa de la porción inferior del abdomen formado por las crestas ilíacas y las vértebras sacras superiores esa es la formación del estrecho superior o la pelvis mayor o pelvis falsa bueno aquí tenemos diámetros ya estamos hablando del biespinoso el bicrestilio el bictrocanterio el baudeloc y el oblico externo estos diámetros que les acabo de mencionar son por pelvimetría externa que ya no la usamos así que no es tan importante bueno ya hablando de los diámetros anteroposteriores oblicos y transversales del estrecho superior el estrecho superior está formado por los huesos ilíacos el sacro las vértebras superiores del sacro ya y contamos con con diámetro anteroposterior que sería este que estoy con mi cursor dos diámetros oblicos tanto derecho como izquierdo y un diámetro transversal la pelvis menor o pelvis verdadera hablamos de una igual anterior cresta pectina del pubis lateral una línea inominada del hílio y la parte posterior el promontorio del sacro esta es la forma o esta es los componentes de la pelvis menor en la parte anterior la cresta pectina del pubis esta en los laterales estamos hablando de la línea inominada esta es la línea inominada que se ve aquí en el hueso y en la parte posterior está el promontorio del sacro su conformación de la pelvis materna perdón de la pelvis menor o verdadera entonces hablamos estos son los diámetros del estrecho superior diámetros anteroposteriores tenemos tres el suprapúbico o conjugado verdadero que mide 11 centímetros y va del borde superior del pubis que es esta acá donde está mi cursor al promontorio del sacro este es el promontorio del sacro suprapúbico ¿por qué suprapúbico? porque está encima del pubis o conjugado verdadero mide 11 centímetros el retropúbico o conjugado obstétrico que mide 10.5 centímetros va de la parte posterior de la cifris del pubis al promontorio ya dice entre el promontorio del sacro y la cifris del pubis pero hablamos de la parte posterior de la cifris del pubis al promontorio mide 10.5 y el subpúbico o conjugado diagonal que mide 12 centímetros y que va del borde inferior de la cifris del pubis al promontorio entonces tenemos el promonto suprapúbico conjugado el promonto retropúbico que es el obstétrico y el promonto subpúbico que es el conjugado diagonal 11 centímetros 10.5 centímetros y 12 centímetros mide esos diámetros ya son los diámetros antero-posteriores del estrecho superior o de la pelvis mayor o pelvis falsa ya tenemos el diámetro transverso que mide 13.5 centímetros ¿se acuerdan cuál qué diámetro medía 13.5 centímetros en la en el móvil en el móvil fetal estamos hablando de un diámetro que se va a acomodar a este a este diámetro transverso de la pelvis ya entonces hablamos que ese transverso mide 13.5 que va de línea denominada a línea denominada de la pelvis los diámetros oblicos derecho o izquierdo que miden 12 y 13 centímetros ya el derecho 12 y el izquierdo 13 centímetros y que se encuentran entre la eminencia iliopúbica y la articulación sacroiliaca ya y el diámetro interespinoso que es de 10 centímetros entre ambas espinas asiáticas es otro transverso pero lo que más manejamos son el transverso el mayor el de 13.5 centímetros entonces estos son los diámetros del estrecho superior o pelvis mayor o pelvis falsa ya hablamos de los planos de Hodge tenemos también en 1869 han sido descritos estos planos el primer plano es que va desde el promontorio ya este es el promontorio al borde superior del pubis pues estaríamos hablando que el ángulo promonto suprapúbico el primer plano está en el diámetro promonto suprapúbico el segundo plano de Hodge está en la cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis el tercer plano está en la cara anterior de la tercera cuarta vértebra sacra por la espina asiática esta es la espina asiática y el cuarto plano es desde la articulación sacroiliaca perdón articulación sacrocoxigia perdón y pasa por debajo de la tuberosidad psiquiátricas ya entonces estas son líneas que nosotros imaginamos al momento de hacer el tacto si la cabecita fetal se encuentra a este nivel donde está mi curso estaríamos hablando del primer plano si va descendiendo y la cabecita fetal palpamos a través del tacto vaginal que está entre la segunda vértebra sacra y el borde inferior del pubis estaríamos hablando que está en el segundo plano y si está más abajo entre la tercera vértebra sacra o cuarta vértebra sacra y la línea iliopectinia estaríamos hablando del tercer plano y si ya vemos a nivel del coxis y estaríamos estaríamos hablando de de un cuarto plano ¿no? entonces son líneas imaginarias que tenemos que tener nosotros como obstetras y ustedes también para su práctica profesional cuando ustedes van a tener los partos en los primeros niveles entonces tenemos que tener presente estos estas líneas ¿no? que van desde el promontorio al borde superior del pubis desde la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis desde la tercera o cuarta vértebra sacra hasta hasta la espina asiática y desde la articulación sacrocoxigia el cuarto plano entonces estas líneas imaginarias las tenemos que tener presentes para poder diagnosticar en que plano de Hodge está la cabeza afectada bueno aquí hablamos ya del estrecho inferior de igual forma tenemos un antero posterior un transverso y oblicos los diámetros ahora vamos a hablar de las pelvis maternas según Cadwell y Molloy en 1933 y 1934 desarrollaron una clasificación de la pelvis que en la actualidad continúa su uso la misma se basa en la forma de la pelvis la cual es de importancia en el mecanismo del trabajo de paro aquí tenemos tipos de pelvis según Cadwell y Molloy estamos hablando la pelvis esta es una entrada redondeada paredes rectas con cavidad sacra adecuada de un 40 50% estaríamos hablando de una pelvis ginecoide una entrada o bodea larga estrecha paredes rectas sacro largo y estrecho y estrecho escotadura sacro y siática ancha espinas siáticas poco prominentes 20% estaríamos hablando de una antropoide una entrada pequeña diámetros agital posterior corto sacro inclinado espinas siáticas prominentes estaríamos hablando de una androide y una entrada plana o boidea diámetro sagital posterior acortado anterior acortado sacro curvo espinas siáticas prominentes estaríamos hablando de una pelvis materna platipeloide esta es una ginecoide esta es una antropoide una androide y una platipeloide son las cuatro pelvis que han han clasificado han descrito estos estos autores Cadwell y Moller para desencadenar un trabajo de parto en una ginecoide hablamos de un trabajo de parto adecuado y en una antropoide y de igual forma en una androide y una platipeloide los 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 partos son muy complicados se distocian y llegan al final a poder programar una cesárea en este tipo de partos cuando no desencadena podemos tener una dilatación de 10 un embotamiento del 100% pero no desciende ¿por qué? porque está obstruyendo no ingresa al canal del parto y pues podemos hablar de antropoide y platipeloide pero si la cabeza fetal desciende en caja estaremos hablando de una ginecoide o una antropoide son los cuatro tipos de pelvis que Cadwell y Molloy han descrito el año 1933 y 1934 bueno eso sería todo chicos en cuanto a móvil fetal y pelvis materna entonces con eso estaríamos acabando la clase de hoy día y mañana me veo con mi grupo en la facultad muchas gracias y que tengan buenas noches me veo con mi